¡Muchas gracias! Con todas las paredes de la gracia sanada, un beso domingo y toda la semana, me la paso ayer en su lujo de vida, y así sigue en su lujo de vida. Con todos los santos de la vida, con todos los santos de la vida, y así se felice su amor.